Desde el Ayuntamiento de Cartagena consolidamos nuestra apuesta en la modernización del transporte público con paradas 2.0 y lo hacemos mejorando seis paradas e instalando ocho nuevas, donde hay dos pilares fundamentales, o uno más importante que es mejorar la accesibilidad. Mejoramos la accesibilidad mejorando los recorridos para que sean accesibles, con espacios para sillas de ruedas, con bancos isquiáticos y además también poniendo la tecnología al servicio de todos los cartageneros y particularmente con los códigos Navilent, para que las personas que tienen dificultad o deficiencia visual o cognitiva con el móvil puedan tener en tiempo real información, tanto en lectura o auditiva, de dónde está la parada y en qué punto se encuentran. Además, también vamos a poner puntos de acceso Wi-Fi para recargar los móviles y además también los paneles informativos. Estas nuevas paradas se van a poner en los espacios de más transitabilidad, como es Alfonso XIII, la Alameda San Antón, en la Plaza San José Capitanes Ripoll, en Juan Fernández y en el parking disuasorio de Severo Ochoa. Todo lo estamos haciendo con fondos de la Unión Europea, con fondos Next Generation.